Voy a andar para allá. Ven. Wimpi. Si. Si. Paterdale, paterdale. Uy, no quieres. Ven. Hola. Hola, Wimpi. Hola, Wimpi. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Shhh. Lucas. Uy, el Wimpi. Me acuerdo cuando era un cachorrito pequeño. Pobrecito. Ya está aquí. Y lo que te rondara es morena, ¿no? Venga, vamos. Llevale, enséñale una chucha o algo. Ay. Ay. Si piensas enseñar una chucha aquí es morir. Sí. Toma. Pero es para que se vaya contigo. Qué bien la pilló. Vichy. Ya. Y vienen todos, así que esto no puede ser. Wimpi. Qué guapo. ¿Sabes quién se llama Wimpi? Tú también, Lucas. Qué guapo mi Wimpi. Ahí. Venga, vamos. Vamos, Wimpi. Muy bien. Muy bien, Wimpi. 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 A ver. Este hay que sacarlo solo porque es que os viene. Venga, Wimpi. ¿Esto qué es? 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 ¿Se está comiendo? Venga, ahora ve corriendo, Lucía, para que se vaya conmigo. Venga, Wimpi. Venga, Wimpi. Vuelvete. Para aquí. Wimpi. Ay, qué guapo, Wimpi. Ven. Toma. Toma. Ven a decir adiós. Adiós. Adiós, Wimpi. Sí. Adiós. Míralo. Míralo. Míralo qué carito.